Estas son unas empanaditas de cazón, es mi producto por el momento estrella de Semana Sarta. Este es el cazón, es el hijo del tiburón, el chiquito, difícil de conseguir hoy en día aquí. Está guisaba a base de aceitunas, alcaparras, aceite de oliva, tomate, cebolla, quito, hierbas de olor. Ya en un proceso, demoramos en hacerlo para que quede rico. Es un cazón muy sabroso, muy rico, tiene un alto contenido en omega. Y se hace, se lo puedes comer con totopito o lo servimos en empanadas. Las empanadas son de masa de maíz, con su cebollita morada y su chilito habanero. Es delicioso, requerida bonita para la Semana Mayor.